La telenovela entre Sakira y Piqué está lejos de terminar, y en el video de hoy te cuento otro capítulo de este drama. Antes de continuar con el video, suscríbete al canal y deja tu like en el video. Gracias. Según el diario español La Vanguardia, Piqué se enfureció después de que sus hijos participaran en el nuevo video musical de Sakira, Acróstico. Piqué no había sido informado de la participación de sus hijos en el clip y le pilló por sorpresa cuando vio el video en las redes sociales. Piqué y su abogado se estarían preparando para denunciar a Sakira por no gustarle la participación de los niños en el clip. Según el diario, el abogado del exfutbolista le está presionando para que tome tal decisión. Piqué no quiere guerra, pero Tamborero insiste en que denuncie. El actual acuerdo, de custodia, no aborda la cuestión de exponer a los niños en este contexto. Pero los abogados de Sakira están muy tranquilos, dijo un periodista.